Servando Cano es el representante de los grupos más importantes del PECO y de Estados Unidos. ¿Cuáles son tus llamadas? Ahorita no quiero. Ok, está bueno. Pues se inicia en el año 1965 en Reynosa, Tamaulipas, los Relámpagos del Norte, Ramón Ayala y Cornelio Reynos. Fue mi primer grupo. Sí, regularmente es lo que hago y empiezo a ver gente a dar las instrucciones y a ver los recaudos que hay y todo ese relá. Ahorita vengo de un almuerzo con el director de Radio México. El día de hoy tengo que ver lo del Palenque y aparte ver pendientes de empresarios y todo que tengo que hablar con ellos. Entonces, son varias las actividades. Sí. Hola, ¿me pasó el teléfono? Juani, a Poncho le estoy llamando. Como ayer lo regañé que no esté contestando el teléfono. Mira Rubén, ¿cómo amanecieron los caballos? ¿Cómo la yegua que estaba enferma? ¿Qué pasó? Háblale Homero, dile que venga. Que venga para acá. Que venga para acá. Ok. Él, desde el viernes se la mandó Homero. Es una solicitud de maquila de Sony. 300, güey. 300 de la firma y 300 de los herederos. ¿Cómo va lo de los invasores en vivo? El de en vivo está calando muy bien. Sí, DVD, ¿cómo va ese? Está vendiendo muy bien. Homero, ¿bandates eso con Laura? ¿Los bandates? No, tú no. No. Agárralo tú, que este no tiene tiempo. Bueno. Poncho, Poncho. Poncho está en el otro estudio. ¿Por qué está cerrado, güey? ¿Ustedes son los de la fiebre loca? Sí, señor. Oye, Diego, ¿qué estás haciendo? ¿Lo de la fiebre? Está algo pendiente ahí de lo de la firma. Pues dámelo. Si lo quiere escuchar. No, yo no lo voy a escuchar aquí. Yo me lo llevo. Tengo 47 años de carrera. Sigo trabajando, sigo desarrollando grupos. Porque siempre tiene que estar uno. Acá están los grandes y tiene que haber alguien que viene de acá. Cuando ya las compañías no querían grabarle a ningún grupo, yo pensé en poner mi compañía de discos. Y hasta ahorita la tengo cerca, Muse. Eliseo Robles. Claro, bueno, por acá. Haciendo sobre la idea con el disco. Sí, échale, güey, porque ya necesitamos grabarlo. La batería que te ayude, Simón, güey. Sí, sí, sí. Yo como quiera ya tengo arreglado eso. Para que lo haga Simón y nos vayan rápido. Yo si Dios quiere para otra semana tengo todas las maquetas y se las muestro. Cheo, la leyenda, es el grupo, para mí, es el grupo del futuro. Gracias. Yo creo que para fin de año va a ser de los grupos más importantes que tengo en mi compañía. Ahí vienen los de Tocable. Cuídate de afuera para que me avises. ¿Cacahuates? ¿No son promos para ustedes? No, no. ¿Tenés Martínez? Qué señales, güey. Qué señales, güey. Ya de que son famosos ya no hablan, güey. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, güey? ¿Bien, bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se oye bien, o? Sí. Sí, ahora va a faltar un poquito gente, pero mañana está estar lleno. Marco, ¿están listos para entrar a las 10? ¿Perdón? ¿Listos para entrar a las 10? ¿En punto? ¿En punto? ¿Están las 5 minutos antes? Sí, sí, antes. Antes puede ser, porque a las 12 hay que acabar. Perfecto. ¿Y si no me hagan un aplauso? ¿Para los que están en la casa? ¡Excelente! ¿Me entiendes? En 1980, descubrí a los invasadores, a Lalo Mora y a Javier Rey. Como amigo, es una persona muy especial. Es exigente. Pero eso habla muy bien de él. ¡No falta Javier! No, es que ya le estoy diciendo, te mando, quita, no, 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 no. Véngase aquí, güey, aquí está la otra vez. ¿Estamos, vamos para allá? Véngase aquí. ¡Listos para los ídolos de la música en la vela! ¡Se quedan los 20 a 3! ¡Eso! ¡Los y los 2 a 3! Porque la música va cambiando. De repente la cubia está muy fuerte. De repente la banda está muy fuerte. El Duranguense. Pero el norteño no cambia. El norteño nunca desapareció. Yo me preocupo mucho porque la música norteña no se vaya. Que se quede. Porque eso lo hice yo.